¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. En lo que estoy segura será una interesante conversación con el Dr. Ricardo Pérez Avilés, profesor del Departamento de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los saludo con gusto, doctor. Muchas gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y es un gusto que nos haya invitado. Usted participa en un proyecto titulado Regiones Bioculturales del Centro y Sur del Estado de Puebla. ¿Podría decirnos en qué consiste? Sí. Mire, existe una preocupación importante desde hace tiempo en el país y en el mundo sobre la destrucción de la biodiversidad, incluyendo en esa biodiversidad a la parte humana. Y entonces una de las búsquedas que hicieron varios investigadores en el mundo fue encontrar que había zonas conservadas. ¿Sí? Y después se hicieron estudios de quién vivía en esas zonas conservadas y resulta que fundamentalmente viven pueblos indígenas y pueblos campesinos. La pregunta fue cómo han hecho ellos durante centenas de años para conservar esa biodiversidad. Entonces de ahí surgió esta inquietud de encontrar estos territorios y estos territorios se les llamó regiones bioculturales, donde se ve que la biodiversidad va junto con los humanos. No es aparte la naturaleza y aparte los humanos, pues se llaman regiones bioculturales, la vida y la cultura juntos. Porque un error que hemos cometido en la ciencia es separar la naturaleza de los humanos como si los humanos no fuéramos parte de ella, ¿no? Entonces a estas zonas se les llama regiones bioculturales. En México hay una red para, una red de investigadores para esto, la red de biocultura en México registrada en Conacyt, ya tienen años trabajando y tuvimos la fortuna de que a través de unos de los integrantes de nuestro cuerpo académico, el doctor Benjamín Ortiz Espegel, nos invitaran a la red, nos incorporamos y hemos estado trabajando bajo esta línea de investigación. ¿Qué consiste? Pues buscar las regiones bioculturales en Puebla. Y encontramos que en Puebla hay siete pueblos originarios, nahuas, totonacos, popolocas, mixtecos, mazatecos. Y entonces lo que hemos intentado hacer con el apoyo de esta red, con el apoyo de grupos campesinos, es encontrar estas regiones. Y si ustedes se dan cuenta, y a todo el público revisar un poquito el mapa de Puebla, ¿dónde está nuestra biodiversidad? Pues está en la zona norte, sobre todo en la sierra, acá en el centro, en la región de nuestros volcanes, y al sureste, en la parte de la Sierra Negra, donde hay pueblos, hay totonacos, popolocas, mazatecos, y los nahuas, que es en toda la zona centro. Entonces, ¿en qué consiste? Pues en investigar un poco estas zonas y ver la riqueza que tienen. Regularmente a los pueblos indígenas y campesinos se les menosprecia. Hay una actitud racista en este país, hacia estos pueblos, porque se considera que son atrasados. Y resulta que son los pueblos que tienen conservadas la biodiversidad. Y entonces, atrás de esta conservación, lo que hay es un gran conocimiento, una gran experiencia, una visión diferente del mundo, para entender la naturaleza. Los humanos, los mestizos, acá en las zonas urbanas, periurbanas, hemos contribuido mucho al deterioro ambiental. Y en estas zonas, en lo general, se ha conservado. No es tan idílico el asunto. También los pueblos ocupan la naturaleza, pero regularmente con una filosofía diferente. Entonces, este primer acercamiento nos permite decirles que es una región biocultural. Es un lugar donde hay naturaleza conservada y cultura. Cuando me refiero a cultura, sobre todo estoy hablando de la lengua. Acá tenemos en Puebla siete lenguas originarias. Y la lengua es muy importante porque es la forma de relacionarse con la naturaleza. Cuando yo digo el nombre de un pueblo, el nombre de una montaña, estoy leyendo ese territorio, estoy comprendiéndolo, ¿no? Por ejemplo, acá cerca de donde vivo, en Atlixco, hay un pueblo que se llama Xocopa. Xocopa quiere decir agua amarga. Y ahí nace un gran torrente de agua de los deshielos del volcán Popocatépetl, un poquito mineralizada, ¿no? Entonces, el puro lenguaje ya lee el territorio cuando a veces... Pero a veces no lo entendemos las partes urbanas, ¿no? Entonces, ojalá que esta oportunidad que ustedes nos han dado de vincularnos con los adultos nos ayuden a difundir esta idea de que ahí en esos pueblos que mucha gente menosprecia y tilda de ignorantes resulta que hay mucha cultura, bastante conocimiento y resultados, ¿no? Así es. Doctor, y uno de los postulados que impulsa este proyecto al que usted se refiere es el de la economía llamada, o que ustedes han llamado, campesindia. ¿Nos explica a qué se refiere? Claro, hemos recuperado este concepto de algunos autores. Y aprovecho para decir que lo que estamos platicando no solamente lo he trabajado yo solo, pertenezco a un grupo de investigación, como usted lo dijo, así que hay varios compañeros. Y además, pues claro, los campesinos con los que hemos trabajado, que también ha visto esto. Más le podemos llamar economía porque realmente no es una economía, es una forma de producir diferente, ¿sí? Porque la economía tiene una connotación muy clara. Es la administración de la escasez y todo eso, y la producción de bienes intercambios. En los campesinos y en los indígenas hay una propuesta diferente desde hace centenas de años. Les voy a producir bienes para intercambiar, para tener, para reproducir mi comunidad y mi pueblo, ¿sí? No para lucrar, no para vender, no para obtener una ganancia, no para explotar a alguien. Regularmente, esta es una economía que le podríamos llamar muy humana y solidaria, ¿no? Propia de un sistema de producción, de distribución y de consumo. Entonces, es que en el centro de la vida de ellos no estaría voy a producir para ganar, es voy a producir para tener alimentos para mi pueblo, para mi comunidad, para mi familia, y si me alcanza, para alimentar a los demás. O sea, ellos además, con lo que hacen en esta visión económica, nos permite contribuir. Yo creo que hay varios municipios que están muy cercanos a estas economías campesinas e indígenas, y lo vemos sobre todo a través de los tianguis. Llegan campesinos, mujeres en especial, que llegan a vender, no lo normal, ¿no? Llegan a producir, por ejemplo, acá en Atlix con el Tianguis, los sábados, ahora que ya empezaron las lluvias, dentro de pronto van a llegar con los hongos, ¿no? Con algún tipo de fruta diferente. Entonces, nos están dando esta alimentación. Entonces, su economía no es cerrada. Su economía permite vivir, no lucrar, ¿no? Y además nos comparten elementos a los grupos urbanos. Doctor, de esto que usted nos dice, deriva otra idea también muy interesante, la de la milpa campesina, que tiene como eje el traspatio, para producir alimentos y también para contribuir a atenuar el cambio climático y reducir la pobreza, ¿no es así? Sí. Cuando vemos que la base de esta visión, llamémosla económica, que no es tan economicista así, está la milpa campesindia. Cuando nos referimos a la milpa, no me refiero a la planta, a la milpa, sino a esta forma de producir. ¿Qué significa esta forma de producir? Regularmente los campesinos y los indígenas fueron muy sabios, combinaron cultivos. Entonces, yo en mi parcela, ¿sí? Tengo sembrado maíz, pero con esto tengo sembrado chile, tengo sembrada calabaza y frijol. Cuando llegaron los españoles, destruyeron ese tipo de cultivos y después, en el siglo XX, la ciencia agronómica moderna atacó a los campesinos y los indígenas por hacer estas producciones colectivas diversas. Y resulta que esta forma de producir, esta milpa, pues permite tener, para empezar, alimentos, ¿no? Tengo maíz, pero tengo chiles, tengo frijol, tengo calabaza, que son cuatro productos de los originarios de este país. ¿Sí? Somos centro de origen de estos cultivos. Entonces, para empezar, es una producción diversa que permite sostener el cultivo. Por ejemplo, el maíz se va a consumir algunos nutrientes del suelo. Ah, pero el frijol frija nitrógeno. Ah, y el chile sirve de repelente para insectos y plagas. ¿No? Entonces, era toda una sabiduría, pero como la ciencia occidental llegó con el ánimo de la especialización, ¿qué se hizo? Por ejemplo, acá en esta zona de Atlixco, pues todo lo que había, de repente se cambió a Trigales. Y Atlixco fue el centro de producción de trigo en toda la época colonial. ¿Qué pasó 300 años después? Los cultivos de trigo desaparecieron de Atlixco, no solamente por problemas de mercado, sino por problemas de plagas. Llegar a ser producciones únicas de un solo cultivo, trae sus consecuencias. Y en cambio, este sistema de apostarle a varios cultivos, permite cosas diferentes. Un campesino tiene una lógica, si tiene una dotación en general en dos parcelas, en una siembra una cosa y en otra otra, viendo que va a completar cosas, o bien si en un lugar le va un poco mal, en el otro le va bien. Entonces, esta forma de producir, hoy la ciencia lo está rescatando con otro nombre. Con agroecología. ¿Qué cosa es la agroecología? Toda la técnica que ellos han hecho durante más de miles de años. No se usan fertilizantes, no se usan pesticidas, se usan productos naturales. Entonces, hoy ese conocimiento se ha rescatado. Y hoy, por ejemplo, desde 2014, la ONU, con otro nombre, le llama agricultura familiar. A mí me gusta más agricultura indígena y campesina, porque permite ver al sujeto. Es, pues ha dicho, oigan, no, pues hay que aprender de la agricultura familiar para alimentar el mundo. En estas zonas agrícolas de milpas, se produce más del 30, entre el 30 y el 40% de la alimentación del mundo. Y lo están produciendo esos campesinos. Igual nos pasa en nuestro país. Entonces, por eso, nosotros intentamos rescatar estas experiencias de ellos. Ellos son los que saben, ellos son los que van. Y hay milpas diferentes. Si usted va a Tehuacán, si usted va a Teciutlán, acá en Puebla, los Cholulas, va a ver que la milpa significa cultivos diferentes, por lo que hay. En uno va a ser hasta frutales, incorporados en la milpa, en fin, hay una diversidad de cultivos que nos permite tener eso, una biodiversidad conservada gracias al conocimiento campesino, fincado en una producción milpera y en una economía solidaria. Sin duda alguna, los campesinos y los indígenas se relacionan de manera armónica con la naturaleza. Y además, tienen esas actitudes solidarias, han conservado esas actitudes solidarias y saben que la tierra es un patrimonio colectivo del que depende la vida. Toda esta sabiduría, este conocimiento, conforman una cosmovisión muy interesante y en estos momentos, básica para la supervivencia de nuestra especie. ¿Cómo apoya el proyecto la conservación de todos estos elementos? Sí, la preocupación que tenemos en esta población indígena que hay en Puebla, estos siete pueblos originarios, que implica que uno de cada tres poblanos se considere indígena, y estoy hablando de datos sensales de 2015 donde le preguntan a la gente, oiga, usted se considera indígena y una buena proporción, dice que sí. En México significaría que 25 millones de mexicanos se consideran indígenas. Entonces, más la población campesina que dice, yo ya no soy indígena, pero soy campesino. Entonces, esta visión que ellos tienen, esta cosmovisión, la voy a simplificar muy rápido. Por ejemplo, la naturaleza no la ven como mercancía. Usted ya lo dijo, la tierra no es propiedad privada. Porque esta humanidad, esta parte campesina e indígena tiene muy clara que pues llegamos un rato a la tierra, ¿no? No estamos permanentemente acá. Y entonces, más que otra cosa, hay que pensar que la tierra se nos presta, ¿no? Y en ese plan, ellos sí tienen una cosmovisión diferente. Claro, ya no es la antigua, llena de toda una mitología importantísima, de veras. Por ahí, le compartimos un libro del jaguar que se vería la importancia de un animal como esto en la cultura, en la visión, en la protección, hasta en el poder, pues, ¿no? Y esta cosmovisión de entender la naturaleza como algo prestado nos lleva a otra cosa, no es mercancía. Y va más allá. Cuando yo, ¿de dónde nací? Pues, de la tierra. Y cuando muera, ¿dónde voy a ir? Pues, a la tierra. Entonces, acá hay una visión, y lo hemos encontrado muy claramente en estos pueblos, cuando se habla de la tierra, del territorio, se habla de la madre tierra. Entonces, compartir estos elementos así es una cosmovisión. ¿Qué hacemos? Para empezar a respetarla, registrarla, ¿sí? Afortunadamente, hay mucha gente trabajando sobre esa perspectiva, antropólogos, politólogos, lingüistas. O sea, no somos un equipo aislado. Hay bastante gente trabajando sobre esto, y es lo que hemos hecho. Yo quiero comentarle que tuvimos la fortuna de que la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad nos pidió que hiciéramos un diplomado sobre territorios y biocultura que impartimos en cuatro de los cinco complejos que tiene la universidad en todo el estado, que significa 22 campos. O sea, nuestra universidad tiene una riqueza impresionante con sus campos, ¿no? Y ahí tenemos docentes muy participativos, muy interesados. ¿Cuál fue la idea? Que las licenciaturas que se imparten en nuestros complejos estén vinculados a estas zonas. Tehuacán es excelente. Ahí están los Totonacos, perdón, los Popolocas, los Nahuas, ¿no? Los Mixtecos. Entonces, vincular las carreras más directamente a estas inquietudes. Me dio mucho gusto ver una tesis de odontología ahí en Tehuacán vinculando el uso de herbolaria, por ejemplo, para el dolor de la dentadura, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho la sensibilidad que hubo de estos docentes de estar vinculando esa sabiduría hasta para cuestiones nuevas. No se trata de regresar al pasado, se trata de vincular estas regiones, a veces con mucha pobreza, a veces... Pero es pobreza por el sistema, ¿no? Porque la riqueza está ahí, no los hemos dejado, ¿no? Se les ha expropiado muchas de estas cosas. Entonces, lo que hemos hecho ya con esto es difundirlo. Esta oportunidad que nos dio la Vicerrectoría de dar este diplomado para nosotros fue muy importante. Esos 61 profesores hicieron 17 proyectos para hacer investigación en esos espacios. Y hay que rescatar la manzana, y hay que rescatar los nopales, y hay que rescatar los cultivos referentes al Día de Muertos. O sea, proyectos interesantísimos en estos espacios. Entonces, la mejor manera de conservar eso es haciendo cosas al respecto. Y yo creo, y aprovechar esta gran capacidad de nuestra universidad que tienen los complejos. De veras, yo estoy muy contento de haber participado con ellos. Gente que está... Y yo sí quiero hacerles un reconocimiento si no hay problema. Estar... No es lo mismo estar metido allá en Tetela, yo canto hasta allá, estar en Puebla, ¿no? O estar en el mismo Tehuacán o en Acatzingo. Un reconocimiento a todos mis compañeros, colegas de todos estos campos, de todos estos complejos. Y de ellos dependerá mucho que todo esto se conserve y se preserve. Por algo muy simple también. Porque encontramos que hay la fortuna de que estudiantes de los que están ahí en los complejos son indígenas. hablan la lengua y hablan todo. Entonces, pues la propia universidad está metida en este proceso, ¿no? Doctor Ricardo Pérez Avilés, personalmente considero muy valioso el trabajo que están realizando. Agradezco que nos lo comparta, sobre todo porque pone en evidencia no solo la riqueza de nuestros pueblos indígenas y de los campesinos, sino también la importancia que tiene la presencia de la universidad en las diferentes regiones del Estado para llevar conocimiento y retroalimentarse de los saberes originarios. El hecho de que haya estudiantes que proceden de algunas etnias o que sean de familias campesinas es también muy alentador porque llegó el momento, llegó el momento, considero yo, de aprovechar la riqueza de esas tradiciones y aunarla al conocimiento y a los avances científicos que tenemos actualmente para sacar lo mejor que tenemos que es justamente la riqueza cultural de nuestros pueblos. Ha sido muy interesante platicar con usted, agradezco su atención. Agradezco la invitación y ojalá al público, sobre todo al proyecto que ustedes manejan, esta universidad de adultos, les haya parecido interesante porque hay que rescatar nuestra entidad y a nuestro pueblo. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!